Mauricio Batista a esta hora nos recomienda las películas para ver este fin de semana en casa. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Nos encontramos hoy viernes aquí en su espacio de Encartelera. Un espacio dedicado para que todas las personas se pongan al día con la cartelera nacional y disfruten lo mejor del séptimo arte. Porque aquí en este espacio usted podrá disfrutar de las mejores imágenes que solo su espacio de Encartelera les puede ofrecer. Así que vamos a comenzar con nuestro primer recomendado para este fin de semana. De nuevo 17 es el título que vamos a recomendar en esta franja. Es una película en donde veremos a un señor ya de avanzada edad recuperar de nuevo toda su juventud y regresar a la escuela. Una película que promete grandes escenas de comedia y es una película que todos pueden ver en familia. Así que lo vamos a dejar con estas imágenes de la película de nuevo 17 para que usted ría sin parar. No, 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 no. ¡Es mi corra! Y para todas las personas que son fieles seguidoras de las películas de terror, les traemos un título que quizás es uno de los más recomendados para esta temporada Y promete asustar bastante La película lleva por título Exorcismo en Connecticut En donde veremos una casa embrujada En donde una familia tiene que enfrentarse a muchos fantasmas Así que lo vamos a dejar con esta historia Y para finalizar nuestro segmento de recomendados De Encartelera para esta noche del viernes Les traemos una película que es de las más esperadas Para esta temporada Y es una película que completa la saga Estamos hablando de Terminator parte 4 En donde veremos mucha acción Donde veremos un futuro dominado por las máquinas Y por los computadores Así que lo vamos a dejar con estas imágenes De la película Terminator 4 Para que usted disfrute toda la acción En su casa Esperamos que con todas estas imágenes Usted se motive para elegir lo mejor en entretenimiento Este fin de semana Recuerden Digital Planet Su video de confianza Y hasta aquí toda la información En el noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve por su atención Muchas gracias Los esperamos el próximo lunes Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!